880 días de resultados con el DIF municipal. La familia es lo más importante que tenemos, por eso tenemos el firme compromiso de impulsar su desarrollo, con más de 7 mil terapias realizadas. 35 núcleos donde la gente recibe atención alimentaria, educativa, económica y vivienda. Contamos con el centro gerontológico donde las personas de la tercera edad reciben atención de calidad. Ahora en Juventino Rosas se vive mejor.